con Enrique Tortosa, que es un pedazo de artista y que, bueno, también le agradecemos que haya venido porque viene desde Tenerife, que no es una broma y bueno, para nosotros creo que es muy importante contar con él aquí y además que nos va a ilustrar, nunca mejor dicho, con su presentación. Enrique es ilustrador, desde bien pequeñito hacía dibujos y los vendía en el instituto, por lo tanto tiene una trayectoria bastante amplia. Es especialista tanto en ilustración digital como en técnicas tradicionales y actualmente trabaja como freelance. Ha trabajado para marcas tan importantes como Cuétara, Danone, Toys Aras o Movistar. Así que, que lo disfrutéis. ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Vale. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación. Yo la verdad es que me encanta hablar con gente que se dedica a la publicidad y que, bueno, que siempre es un orgullo poder, o sea, yo soy muy humilde cuando tengo que hablar sobre mi trabajo y bueno, pues creo que lo más importante de todo esto es, aparte de ser humilde, pues intentar transmitir, pues eso, mucha energía positiva y mucho pensamiento positivo más en estas épocas que estamos pasando que yo no soy partidario de decir que estamos en crisis, todo lo contrario. Pienso que la creatividad es algo fundamental en la sociedad y la publicidad en concreto es una de las mejores herramientas que tenemos para combatir ese pensamiento negativo que a veces parece que te quieren inculcar, ¿no? Yo soy ilustrador, la chica antes ha dicho una cosa que me ha hecho un poquito de gracia porque dijo desde muy chiquitito vendía sus dibujos en el instituto, pero bueno, no es así, era con seis años en el colegio, ¿vale? Muchos de ustedes a lo mejor no recuerdan la peseta, pero bueno, yo los vendía a un duro, ¿vale? Hacía Superman, hacía M.A. del equipo A y una moto, ¿no? Y todos los días hacía dibujitos y en el recreo los vendía. O sea, es algo que dedicarme a la ilustración y haber llegado a trabajar en publicidad es un poco no lo máximo a lo que podía aspirar. Aún me queda muchísimo por recorrer, pero sí es verdad que el camino ha sido, pues, digamos, de mucho trabajo, ¿no? Brevemente, no quiero contar tampoco mucho mi trayectoria porque a lo mejor les aburre, pero bueno, yo digamos que algo que me encanta inculcar a la gente o que la gente sepa valorar es el que trabajar por cuenta propia más hoy en día es una maravilla y es algo a lo que hay que perder el miedo, ¿no? Trabajar para una agencia de publicidad grande está muy bien, pero las posibilidades de trabajar por cuenta propia son infinitas, ¿vale? Creo que no sé si en todos los cargos a nivel publicitario, pero sí ya en la mayoría. Como Hugo bien ha dicho, ¿no? O sea, él tiene su proyecto personal y es muy, muy bueno. Luego él encima lo lleva como quiere y se permite la libertad de poder elegir a quién publicita y a quién no. Vale, pues yo un poco, habiendo pasado por muchas cosas y habiendo ilustrado muchas cosas que ahora detesto, pues bueno, ahora tengo la opción de poder elegir un poco más, ¿no? Bueno, pues yo empiezo como dibujante para estudios de tatuajes con 15, 16 años o así, sabiendo que quería hacer bellas artes. Yo soy de Tenerife, ¿vale? Y allí lo de estudiar publicidad no tiene mucho sentido, no por nada en concreto, pero sí porque no hay mercado realmente, ¿no? O sea, aquí hay mucho más mercado, hay mucha más preparación y bueno, pues todo está mucho mejor estructurado. Yo sabía que ahí lo más que tenía era bellas artes y aún así sabía que bellas artes es una carrera que no es ideal para ser ilustrador ni para trabajar en publicidad. O sea, no sé, es mi visión personal, ¿vale? Entonces, pues nada, llego a COU, hago bellas artes y me siento súper frustrado porque realmente me enseñan un montón de cosas que no es lo que yo quiero. Yo quiero ilustrar. Pero bueno, un día, o sea, el logo, el logo, no, perdona, el lema de este evento me encanta porque es una cosa que yo siempre me he autoinculcado a mí mismo, es Innova siempre. O sea, si tengo que ir contra corriente o contra todo lo que me digan, voy a ir contra corriente, siempre intentando hacer lo que me gusta, o por lo menos lo que yo creo que me va a hacer feliz, ¿no? Luego hay muchos varapalos por el camino, pero bueno. Bueno, yo voy mostrando un par de cosillas, ¿vale? Así si abro y se aburre, pues por lo menos tienen la pantalla, ¿vale? Bueno, acabo la universidad y me doy cuenta de que no me ha servido de nada. Yo quiero dibujar, pero quiero dibujar y al mismo tiempo me doy cuenta de que la mente creativa que tiene la idea, el copy, el director de arte, toda esa gente no soy yo, yo no soy un tipo que tenga una creatividad excelente ni que se le ocurran unas ideas excelentes, dependo de los creativos. Por eso la publicidad me parece tan importante, porque pienso que trabajar por mí mismo y hacerlo todo yo, vamos, sería un error tremendo, porque no estoy capacitado para hacer todo. Me gusta ilustrar, pero me gusta que me digan qué tengo que hacer, ¿no? O sea, soy sumiso, ¿vale? Pero bueno, en publicidad es muy útil, o sea, yo he descubierto que con el paso de los años he hecho muchos proyectos, luego hablaré de Cuétara porque ha sido un proyecto que me marcó muchísimo y me abrió un mercado potencialmente mucho mayor y mucho más fructífero a nivel publicitario, pero que profesionalmente me enseñó mucho, no negativo, pero tampoco positivo, fue como una experiencia, un punto de inflexión profesional. Bueno, acabo la universidad y de repente digo, bueno, no me gusta, no me gusta porque veo que estoy perdido, no sé qué hacer con mi vida, y con un título de Bias Artes, que es un papelito, no vas a ningún lado. Como bien ha dicho Hugo, un currículum para mí, lo digo con todo el respeto hacia los que piensen lo contrario, pues en el mundo artístico vale de poco, porque lo mejor es mostrar tu experiencia, tu capacidad técnica o artística y un poco tus habilidades, tanto de comunicación como en el propio trabajo en el que vayas a desempeñarte. Nada, un día digo, bueno, yo tengo que cambiar el chip y tengo que hacer algo que no sea lo que me han dicho. Mi padre era ingeniero naval y me decía, Enrique, haz dibujo técnico, haz delineante o aparejador, y yo sabía que no, que yo quería hacer algo mucho más artístico y libre, pero depender de alguien que me marcara un poco el camino. Entonces, empiezo a hacer dibujos para tatuadores y hasta que llega un buen día que me encargan un logotipo, que es, a ver, este. Bueno, lo muestro, es uno de esos pasos que tienes que dar cuando eres autónomo y es el que no te paguen. Yo empecé cobrando muy poquito y teniendo que luchar contra corriente. Bueno, en esa época vivía con mis padres y, bueno, pues era más fácil. Antes de independizarme, pues todo era más fácil. Te lavan la ropa y te hacen de comer. Entonces, bueno, pues yo todo ese trabajo que hacía me lo pagaba muy mal tarde. Los tatuadores son un gremio súper... que ganan muchísimo y no sé por qué, pues a mí no me pagaban. Entonces, un tatuador de Tenerife me encarga de esto como imagotipo para su estudio, ¿no? Como un complemento de su logotipo. Y, bueno, pues yo tres días ahí currando en casa y tal, y, bueno, pues el tío no me paga. Se lo llevo. Ah, Enrique, pásate mañana. Bueno, ese mañana nunca llegó. Entonces, dos semanas después yo decidí coger esto, lo imprimí con una calidad buena en una copistería y empiezo a mandarlo a editoriales de toda Europa que se dedican al tatuaje. Yo ya sabía de la publicidad, sabía de las agencias y de las editoriales, pero yo no me sentía ni con un currículum artístico ni con un porfolio adecuado para moverme. Y digo, para que me pisen de entrada, prefiero ir con cautela. Recurro a las revistas de tatuajes para buscar un poquito una salida y un agente de Barcelona, en Rebel 7 ediciones, que ya hoy en día no existen, pues ven el dibujo y me dicen, oye, Enrique, te proponemos hacer tres páginas de ilustraciones para Flash Tattoo, el tipo de arte que se publica para inspirar a los tatuadores, y a cambio te pagamos, no me acuerdo si eran 50 euros o sea, era muy poco. O sea, una miseria. Pero bueno, yo le digo, mira, yo no quiero el dinero, lo que quiero es que, a cambio de lo que yo te hago, tú me des una página en tu revista para yo poder anunciarme. Ellos aceptan y yo, pues bueno, en aquella época ponía Enrique Tortosa, dibujante profesional, de profesional aún tenía muy poco, pero bueno, yo ya, el ego me ayudaba un poquito a estar ahí. Ponía mi teléfono y tal, bueno, no me llamaba casi nadie. Los pocos que me llamaban eran tatuadores de Barcelona o de Valencia y tal, que buscaban un set de láminas. Entonces, yo me doy cuenta de que existe un posible filón y es vender ilustraciones para tatuadores. Pero bueno, digo, bueno, ese mundo no me gusta. Entonces, le propongo al de la editorial, pues, hacer una colaboración más abierta y mi idea es poder ilustrar diferentes estilos, o sea, hacer diferentes tipos de trabajo gráfico, con opción simplemente de que mi portfolio aumente y en el futuro moverlo a editoriales y agencias de publicidad. Bueno, pues, en cuestión de unos meses él me propone hacer una revista de tatuajes y de la noche a la mañana yo paso de, pues, de estar en casa sin hacer nada a trabajar los 30 días del mes ilustrando en mi mesa, pues, entre 8 y 10 horas al día para publicar una revista que hacía íntegramente yo, se vendía en 8 países, 15.000 ejemplares, pero claro, tendinitis en los dos codos, fotosensibilidad en los ojos, lumbalgia, o sea, me pagaban bien, pero no compensaba para nada, o sea, me estaba muriendo, realmente, ataques de ansiedad, acabé en urgencias una vez porque tenía que entregar la revista a tiempo y no me salían ideas, ya llevaba 3 meses publicando la revista y tenía que hacer 50 páginas, tenía que, bueno, aquí se ven algunos tatuajes y algunas portadas de cosas que hicieron en esa época, claro, 50 páginas a un tamaño así, con mucho detalle, haciendo tribales, rollo japonés, o sea, era imposible, entonces la ansiedad empieza a poder conmigo, pero aguanto así 3 años, o sea, ese es un periodo de aprendizaje importante donde el sector editorial también entiendo que no es lo mío, porque veo que hay una desproporción, o sea, una relación inversamente proporcional entre el esfuerzo físico y la remuneración económica y al fin y al cabo esto es un negocio, yo pienso que todos estamos aquí aparte de para crear y evolucionar creativamente, hablando claro, para ganar dinero, para poder vivir de lo que nos gusta, que es lo importante. Bueno, digamos que afortunadamente, entre comillas, la editorial quiebra por una deuda con una imprenta, una cosa súper casual, pero que ocurrió y a mí me vino bien porque bueno, dejé todo el mundo de la ilustración y me pongo un año a querer formarme, eso fue entre 2003 y 2004, a querer formarme en técnicas digitales. Me doy cuenta de que dibujar con lápiz es una maravilla bonito, pero no es rentable porque realmente o eres Jordi la banda y con tus pinceles te dan tres meses para que hagas un cuadro y te pagan 100.000 euros o no. Entonces digo, bueno, ese tampoco es el camino, tengo que seguir buscando. Entonces, se me ocurre otra vez el innovar. Entonces, lo abandono todo, me pongo a trabajar en un hotel ahí en el sur de Narife con la idea de con el dinero que gano al mes pagarme unos estudios de informática, Photoshop, Painter, diseño web y pues algo me decía ya en 2004 que el diseño web iba a ser esencial. Iba a ser esencial porque hoy en día, o sea, a la vista está, o sea, internet, yo sin internet hoy en día no estaría aquí sentado. lo tengo clarísimo. Tampoco sé dónde estaría pero sé que aquí sentado no estaría. O sea, internet es esencial. Y yo en 2004 veo que tengo que aprender a moverme en internet y tengo que empezar a saber vender mi trabajo. O sea, de una forma simple y a pequeña escala yo tuve que hacer una campaña de publicidad personal y crearme en cierto modo una imagen de marca. También es verdad que yo siempre he dicho que la marca personal es un término que no me gusta demasiado. No me gusta demasiado porque me gusta hacer tantas cosas diferentes que no me gustaría que me... A veces dicen que no, Enrique es un dibujante hiperrealista. Sí, pero es que también me encanta la ilustración infantil. O sea, por ejemplo, yo disfruto... Esto fue una portada de un disco pero esto es el logotipo que luego también hice toda la aplicación para una aplicación para iPad para que los niños aprendan cosas sobre los animales. rollo hiperrealista pero también me encanta el tema del packaging. El packaging es un mundo increíble. Pero también me encanta hacer cuentos infantiles. O sea, como me gustan muchas cosas lo de encasillar Enrique como una marca es difícil y casi lo prefiero. No quiero ser... No pretendo ser ni reconocido ni que se me asocie con un sello en concreto sino yo ser feliz. Y para yo ser feliz tengo que hacer muchas cosas porque para mí en la variedad está lo bueno intentar ampliar mis habilidades. Bueno, pues nada pasa ese plazo de la editorial Rebel 7 estudio aprendo a hacer una página web y cuando aprendo a hacer la página web en 2005 empiezo a mover mi trabajo por internet muy chabacano todo yo tenía siete dibujitos de tatuajes pero yo me vendía me exageraba mis habilidades y en internet yo ponía dibujante freelance profesional a duras penas no sabía lo que significaba en aquella época freelance pero bueno me hice una página web en inglés y yo hacía como que estaba en California o sea sí, sí intenté hacer muchas cosas para que para llegar a alguien porque si es verdad que en 2004 otra cosa que empiezo a hacer es irme a Madrid desde Tenerife me cogía un avión cinco días en un hotel con mi carpeta todos los din a tres de mis trabajos puerta por puerta Remo Tactics Comunica voy por todas las agencias de publicidad tocando la puerta tengo muy buenos recuerdos en el sentido de que todos eran amables conmigo pero nunca me llamaban y yo decía algo está fallando aquí o sea o el ir puerta por puerta no funciona o mi trabajo no es bueno o sea algo no cuadra entonces bueno pues sigo moviendo mi trabajo por internet hasta que casualmente pues bueno me llaman de Mosroom Company que es una empresa una productora muy importante de Madrid y me dicen Enrique hola mira hemos visto tu trabajo el ilustrador que teníamos nos ha fallado y queremos para eran las ocho de la tarde o así era tardísimo ya y querían para el día siguiente a las ocho de la mañana tres bocetos para Larios para la agencia Publicis claro yo no sabía nada ni cómo enviar un presupuesto ni cómo luego iba a facturar no sabía nada yo en 2001 ya había sido autónomo para hacer la revista de tatuajes había estado de autónomo desde 2001 hasta casi 2004 pero bueno luego cierro la editorial y yo también dejo de ser autónomo entonces en esos meses que estudio cuando acabo todo ese proceso de formación bueno me llega esta oportunidad este trabajo es súper importante porque es donde realmente aprendo que la publicidad es mucho más que saber crear arte hay que saber en mi opinión también siempre como creativo y más para ser independiente y para buscar trabajo fuera para saber desenvolverte es importante no depender 100% de una empresa de un grupo de una agencia sino conocer el medio para mí es tan importante saber en Photoshop crearme mis atajos de teclado como saber lo que es un medio BTL un medio BTL lo que es hacer un briefing en condiciones o enviar un presupuesto al cliente o la entrega de los archivos maestros o firmar un contrato con la sesión de derechos adecuada todo es importante es una amalgama de conceptos que te dediques a lo que te dediques en publicidad es para mí lo digo también siempre mi opinión hay mucho desconocimiento porque la gente tiende a conocer a intentar conocer mucho su puesto de trabajo y a no conocer qué hace su compañero las agencias de publicidad yo he trabajado con agencias de todo tipo agencias más pequeñas como Brandward o Comunica y agencias como Macan o Publicis en Nueva York o sea y es increíble que agencias muy pequeñas conocen muy bien cómo enviarte un briefing cómo tienen que responderte a un presupuesto y cómo van a hacer uso de tu trabajo y agencias muy grandes que es digo tío o sea cómo ganas tanto dinero y estás allá arriba o sea cómo has llegado ahí no me lo explico o sea no hay un equilibrio y para mí como ilustrador o sea yo he querido que mi trayectoria esté basada en conocer muchos aspectos de mi profesión bueno lo bueno de este trabajo o sea es una anécdota que hoy en día puedo contar y es que yo estaba en casa me llaman y digo bueno y cuánto cobro yo ahora por esto o sea es una de las de las grandes preguntas cuánto cobro por un trabajo bueno llamé a mi pareja en aquel momento y digo porfa búscame en internet ahora mismo cuánto vale un boceto me llama Enri acabo de ver que 30 euros por boceto digo bueno nada le respondí un email hola Luis de Machine Company y digo hola Luis mira 90 euros los tres bocetos me llama Enrique pero como que 90 euros los tres bocetos si es que cada boceto se paga mínimo 200 claro yo di un salto yo estaba con el móvil y di un salto que de verdad o sea no jugué al baloncesto pero vamos podía ver increíble ¿no? de repente digo bueno voy a ganar en una noche 600 euros o 700 no me acuerdo pero en una noche por tres dibujos a lápiz o sea mi concepto era demasiado inexperto todavía pero digo tres dibujos a lápiz 600 euros o sea es lo que gana mi hermana en un mes bueno de repente entiendo que mi concepto tiene que cambiar y que la publicidad es mucho más compleja este señor Luis me explicó luego no Enrique es que claro tienes que pensar que el producto que tú estás para que tú estás ilustrando luego va a generar un beneficio mucho mayor ¿vale? entonces digamos que en mi terreno en la ilustración uno de los factores importantes a saber siempre es cuál es el beneficio que se va a obtener de tu trabajo más allá del esfuerzo técnico que requiera ¿vale? su ejecución sino o sea no importa tanto las horas que dedicas ni el esfuerzo técnico que conlleva sino el beneficio que luego va a generar eso ¿no? la difusión el ámbito de difusión y los medios ¿no? bueno esta es una transición donde ya yo ya tengo mi ordenador nuevo empiezo a hacer nada a lápiz las cabezas de los chicos pero bueno las voy las voy clonando y ya empiezo a hago lo que es el outline a lápiz pero ya luego coloreo en Photoshop vamos o sea es una basura de trabajo pero esto fue para Renault y también o sea un trabajo de una noche que luego lo publicó Peugeot en televisión la agencia era la misma era Publicis y el anuncio pues lo usaron en vez de con Renault con Peugeot bueno luego me llaman para hacer un storyboard es donde yo empiezo a conocer la publicidad para medios internos a día de hoy me encanta de hecho si me preguntasen a qué prefiero dedicarme si a medios externos o internos no sabría realmente qué decir porque la publicidad para medios internos es aquella inicial ¿no? la fase del storyboard y del arte de concepto donde tú tienes que convencer al cliente el cliente tiene que comprar la idea a la agencia entonces mi participación en ese proceso para mí es muy muy bonito casi más que un packaging arte final que ves en el supermercado dejando de lado toda la cuestión económica ¿no? es muy dispar pero gratificante para mí como autor pues el hecho de que esto fue para Movistar la campaña era Gastón o sea Movistar vio el storyboard y compró la campaña ¿vale? entonces pues bueno para mí eso tiene más valor que lo que luego hice para Cuétara o para Solano a nivel mundial es una cosa personal mía ¿no? bueno también en este momento yo me doy cuenta de que esto está muy bien pero hay muchas cosas que yo todavía no controlo y tengo que seguir aprendiendo mi web yo me doy cuenta de que hay mucha competencia y ya no me gusta ni tocar puertas ni enviar currículum yo empiezo a intentar que vean mi trabajo pero de una forma no invasiva no me gusta no me gusta la publicidad o sea odio recibir un email de una agencia o de una empresa a la que yo ni he pedido publicidad ni he solicitado nada entonces pues yo quiero seguir esa dinámica y digo yo voy a mover mi trabajo pero de una forma no invasiva y lo hago queriendo llegar a un ámbito de difusión localizado pero por digamos por países me empiezo a publicar en muchos países y en Estados Unidos pues lo que contaba antes me hice una página web en inglés muy sencillita como si yo fuera un ilustrador americano no ponía mi nombre en ningún lado de hecho luego me enteré por la autora que había sido una buena idea y me llaman de McGraw Hill una empresa muy grande en Estados Unidos para hacer libros educativos para niños para los colegios y tal y me dicen bueno recibo el email Enrique tienes 48 horas para hacer 6 libros digo es imposible bueno llamo a Boston yo con dos bien puestos ahí yo inglés hablo un poquito pero no inglés americano y cuando llamo me responde un tío yo no entendía nada y le digo do you speak Spanish y me pasa con una tía que era cubana bueno era casualmente la autora de los cuentos que también trabajaba como redactora en esa editorial empezamos a ver mira Enrique tío o sea esto es una oportunidad para ti de oro 48 horas 6 cuentos creo que eran 8 8 ilustraciones por cuento eran pequeñitos si lo haces pues ya estás en el mercado americano claro digo por supuesto pero tu nombre no va a salir y digo ¿cómo? bueno me explicó que en Estados Unidos el rollo de los gremios de los sindicatos están muy 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 protegidos y igual que y también los autores entonces yo al no ser americano pues no no tenía nada que hacer y presentan dice tú a los dibujos yo voy a presentar los dibujos sin tu nombre pondré un nombre americano digo vale y dice y una vez que estén ya listos para imprenta lo cambio por tu nombre bueno pues así lo hizo y fue un poco otra experiencia más para mí de saber de saber la importancia que tenía o sea vale el mercado americano está increíble conozco copywriters aquí en Madrid que trabajan ahora mismo como freelance para agencias de Nueva York están de puta madre conozco directores artísticos que están en Valencia y trabajan como freelance también para Boston Nueva York Los Ángeles y todo freelance o sea ya hoy en día romper esa barrera cuesta muy poco en mi opinión bueno luego me llegaría una fase en la que yo empiezo a coger proyectos pequeños pero siempre enfocándolos a un futuro más fructífero esto fue una empresa de Bilbao que lanzaron una web me dijeron mira Enrique una fresa con chocolate y tal a mí esta ilustración no me gusta pero bueno casualmente cuajó que la puse en internet empecé a publicar anuncios tipo locuo o milanuncios.com y yo ponía Enrique Tortosa ilustrador y ponía algunas ilustraciones cuando puse esta casualmente me llama una agente representante de artistas y me dice oye Enrique esto es tu trabajo y tal te quiero proponer para hacer packaging para hacer publicidad y bueno pues ahí es un poco donde viene el salto ya de medios internos a publicidad hablando ya bueno de repente yo veo que si llevo dos años haciendo storyboard para todas las firmas habidas y por haber agencias un montón todo bien me encanta trabajar en publicidad cuando el creativo me transmite su idea vale hay un proceso que yo siempre llamo el de la fase previa que es de de contacto y negociación donde el cliente me transmite su proyecto la idea que tienen si es factible si no a nivel técnico vale el timing toda la historia y en toda esa fase yo aprendo muchísimo y de repente pues mi ego dice oye Enrique si está genial llevas dos años haciendo storyboard para Renault para Jeep para Movistar para Toys Aras para Muda Madrileña o sea de todo y súper bien pagado pero oye no puedo publicar mi trabajo quiero que alguien sepa que aparte de poner yo el nombre salga algo bueno pues es como la fresa de antes hago algunos trabajos así para empresas pequeñas lo que se vio antes también de la chica es un logotipo para un para un teatro de Bilbao este también me pagaba un poquito pero yo decía bueno esto es una tiene potencial o sea estaba mal pagado pero tiene potencial y entonces yo cojo ese trabajo y también lo empiezo a mover con la idea de pues de editoriales productoras de cine gente que pueda pagar más y ya sea para medios externos bueno me llaman y me dicen Enrique queremos que hagas el packaging de Cuétara tu fresa ha gustado muchísimo y un tío de Cuétara la ha visto y quiere que seas tú claro yo de la noche a la mañana digo bueno no estoy preparado realmente no tengo la formación ideal para asistir a una reunión y estar con el director de Cuétara no sé qué un tío de marketing de Cuétara el director de arte de la agencia de publicidad la ejecutiva de cuentas todos reunidos y yo me sentía ahí súper pequeñito o sea me sigo sintiendo súper pequeñito siempre que tengo una reunión pero bueno creo que me beneficia sentirme así y bueno pues John Horta que era el director creativo en ese momento me pone esto y dice Enrique mira esta es la idea que tengo y digo claro yo dije bueno esta es la idea este es el concepto me decía era mexicano un tío de puta madre este es el concepto tienen que verse las galletas como muy apetitosas muy flotando y tal y yo vale bueno pasanme el briefing o sea yo estaba en Barcelona para la reunión la reunión fue súper absurda a día de hoy o sea por eso tanto defiendo el rollo freelance el rollo ser independiente ¿por qué? porque yo cogí un avión desde Madrid a Barcelona para una reunión de media hora para que me enseñaran esto o sea por eso ayer lo vi por YouTube uno de vuestros ponentes decía es que es increíble la diferencia entre las nuevas agencias ustedes son el futuro y tienen una sangre nueva pero es que aún hay agencias que son como dinosaurios ¿no? son inmensos como no voy a decir nombres perdón pero su mentalidad es súper cerrada no no tienes que venir a la reunión a día de hoy ya no voy a ninguna reunión a no ser que sea algo realmente realmente importante si no o sea un Skype de toda la vida bueno de toda la vida no perdón pero vale un Skype y ya está bueno este tío se empeñaba no los de Cuetara quieren verte son súper gente súper anticuadilla y quieren verte bueno para esto voy yo o sea además me lo costé yo el viaje ¿vale? yo decía como luego no salga o sea bueno me ponen esto delante bueno me pasan luego ya esto yo digo por favor pásame un boceto un poquito más trabajado y dime lo que quieres yo tengo que poder valorar presupuestar el trabajo y el esfuerzo técnico que me va a llevar ya el ámbito de difusión ya lo conozco es packaging es para medios BTL pero con posibilidad de extensión a medios ATL ¿vale? bueno sabéis lo que es eso ¿verdad? sí vale pues claro yo tengo ahí ya tengo posibilidad de poder presupuestarlo pero tengo que saber técnicamente qué fuerza me va a llevar me ponen esto y me suman esto ¿no? me dicen Enrique cada galleta cómo va posicionada y cómo o sea es un poco el briefing llevado al extremo ¿y por qué digo al extremo? porque bueno luego el proceso fue súper cambiante y realmente había un concepto que ellos parecían no entender me daban el el briefing de todas las galletas pero luego con todo el cambio que iba a haber ellos no entendían que si yo ilustraba una galleta que va a estar en el lado izquierdo del packaging la iluminación la luz cenital o la iluminación global o la luz residual la va a recibir de una cierta forma y si luego la galleta esa va a estar recolocada en el lado en el lado inverso del front pack eso todo cambia yo no hago 3D entonces el director de arte no tenía claro ese concepto otra vez retomo lo anterior el que aunque tengas un puesto en una agencia de publicidad sepas mínimamente qué función hace tu compañero o hace el que hace el arte bueno yo les paso este boceto pero más que nada para ir ya recolocando y empezar a conducir el proyecto y bueno pues hay una pequeña evolución no sé si aquí se puede ver esta es la típica cosa que se ve aquí el envoltorio azul y de repente dicen que no que el envoltorio tiene que desaparecer no se puede identificar la submarca de esa gueta que se vende por separado con la que se vende en el surtido bueno hay una serie de cambios bueno y digamos que cuando ellos me aprueban este boceto ¿vale? yo tengo que pasar a la siguiente fase que es preparar digamos lo que va a ser el arte final ¿vale? y en ese proceso pues hablamos de casi un año ¿vale? porque coetara se toma muchísimo tiempo para el feedback lo someten a grupos de opinión tanto cualitativos como cuantitativos o sea una cosa súper a mí se me escapaba de las manos de hecho yo llegué a ver un papel encima de la mesa de John Horta donde ponía que todo este proceso costaba 3 millones de euros 3 millones de euros para cambiar una caja de galletas o sea para mí era algo que se me escapaba ¿no? a mi conocimiento bueno pues yo paso a la fase de comprarme voy al supermercado compro la caja esta es la mano de mi novio ¿no? que se ve aquí y no sé cuántas fotos ahora hemos hecho pero yo creo que 500 o no sé todas las perspectivas todas las galletas o sea la textura esto es un alfiler o sea tenía que colocarlo de mil formas porque ellos tenían que ver reconocida aparte de tú darle apetitosidad e idealizar la marca tienes que mantener la identidad al mismo tiempo ¿no? a veces son conceptos un poco contradictorios porque no es fácil ¿no? idealizar al mismo tiempo bueno pues yo hago este boceto ya en plan rollo montaje realista y ya empiezo a dar un poco la personalidad a cada una de las galletas que como era factible que se vendieran por separado pues tenía que tener cada una de ellas una personalidad propia ¿vale? yo tenía que trabajarlas pues teniendo en cuenta muchos factores de iluminación y de identidad de su producto para que luego se pudiese digamos utilizar por separado ¿no? por ejemplo esta galleta que luego se vendería por separado bueno pues de repente después de estar yo enviando muchos bocetos me mandan este envoltorio y me dicen no Enrique donde antes estaba este envoltorio ahora va a ir este bueno pues yo tengo que cambiar el envoltorio parece una bobería pero bueno técnicamente llevaba su trabajo al mismo tiempo aprovecho voy refinando todo el proyecto ¿vale? luego quiere el tío o sea encuentra un tío que ustedes cuando sean bueno cuando tengan el cargo que sea en una agencia o cuando se dediquen a la publicidad se toparán si no lo han hecho ya con clientes que con todo el respeto lo digo pero con palabras mayores no saben nada de publicidad pero aún así se empeñan en que le vendan sus productos como ellos quieren no no es que yo quiero que sea así tú pero tío si es que esto no queda bien pero bueno yo soy de los que siempre me callo el producto es tuyo y el beneficio luego lo vas a obtener tú y las pérdidas las vas a tener tú o sea no es mi responsabilidad el cómo se lleva a cabo luego ese marketing ¿no? entonces pienso que la agencia de publicidad tiene una responsabilidad enorme tiene un valor enorme todos los creativos toda la gente que está en una agencia tiene un valor enorme pero al mismo tiempo pues los clientes tienen que saber dejar hacer a la agencia de publicidad ¿no? bueno saco las galletas del envoltorio hay una evolución ¿vale? y de repente bueno cuando ya está esto era el previo al arte final era el boceto previo al arte final para que me dieran el ok y de repente me dicen que hay una galleta esta que está arriba que va a desaparecer y bueno como que van a haber cambios ¿vale? que van a querer quitar un par de galletas y poner cosas nuevas entonces yo digo oye o sea a ver aquí hay que hay que renegociar el presupuesto hay que firmar un nuevo acuerdo de colaboración de confidencialidad y toda la historia para yo poder usar los trabajos previos o sea es otra cosa curiosa ¿no? los creativos los autores o sea los ilustradores barra autores tienen que saber cómo pueden ejercitar sus derechos y cómo pueden hacer uso de su trabajo incluso las fases previas al arte final ¿no? muchas veces si no está bien atado pues es un poco ambiguo quién se quedan los derechos de los trabajos ¿no? pero bueno yo decido que mientras ellos yo les mando el presupuesto y mientras ellos se aclaran si lo aceptan o no yo paso a hacer la parte trasera que era un proyecto aparte ¿vale? y bueno pues esto es un poco lo mismo ¿no? o sea se hace un briefing y ellos me dicen cómo quieren la galleta cómo tiene que aparecer cómo tiene que representarse y yo pues les hago vale vale esto sería la fase final del diseño trasero y para el front pues bueno de repente esto sería cómo quedó al final ¿vale? digamos la nueva fue esta de Coco que al principio no estaba y había que añadirla y bueno pues todo este proceso dentro de una agencia de publicidad es como si fuera un mundo muy digamos para mí era demasiado extraño porque se notaba que la presión del cliente no dejaba que el creativo hiciera lo que consideraba más oportuno ¿no? o sea ahí es donde entra en juego el saber comunicar al cliente que te deje actuar que te deje hacer lo que tú humildemente sabes hacer mejor que él bueno hasta el punto de que había un tío en cuenta que me decía no tienes que presentar varias inclinaciones de la galleta bueno pues yo tuve que hacer no sé como 30 entregas de el arte final pero movido para que el tío dijera no pues me gusta con tal inclinación bueno luego es verdad que esto se este producto luego se sacó independiente es un manchanguito no sé si lo han visto con el culo al aire las nosilleras y no sé qué el cachobarra y todo eso y como había una asociación directa entre estos productos pues ellos tenían que cuidar mucho que fuera similar y luego aquí venía la entrega de los artes finales ya por separado también que bueno o sea esto todo lo cuento parece un poco rollo pero para que sepan que el que es ilustrador y se dedica al packaging tiene que tener en cuenta muchos factores técnicos para que la agencia cuando recibe el trabajo pueda manipularlo o sea no solamente saber dibujar es saber entregar todo para que sea utilizable y digamos vendible y bueno editable o sea son un par de factores importantes bueno la publicidad para para el cine yo supongo que cuando salgáis a trabajar después de ir a la universidad no sé si todos querréis trabajar en una agencia de publicidad o querréis hacer otra cosa ¿alguno de ustedes quiere ser o sea quiere dedicarse a algo que esté fuera de una agencia de publicidad? ¿cómo que por ejemplo? vale vale no hombre de verdad o sea las agencias de publicidad están muy bien pero abriendo abriendo la mentalidad o sea es que de verdad o sea tío de puta madre si tú vas a ser feliz oye increíble yo creo que es la base de todo ¿no? yo o sea si algo no me hace feliz es que no lo hago de hecho también lo decía Hugo antes o sea la inestabilidad de ser freelance cuando eres autónomo de repente te llega esto de Cuétara y te llega el proyecto y dices joder de puta madre o sea pero tienes que mantener los pies en el suelo porque realmente no es nada del otro mundo o sea no sé para mí es algo este proyecto por ejemplo fue para Estudios Universal me pagaron muchísimo menos y para mí fue mucho más gratificante o sea pero son cosas subjetivas o sea yo disfruto con lo que hago pero al mismo tiempo le veo un beneficio como también muy subjetivo o sea no no creo que mi beneficio esté en cómo se difunde mi trabajo sino en cuánto yo disfruto siéndolo ¿vale? hombre también que me paguen pero bueno eso no es lo más importante bueno esto fue un binomio Estudios Universal y Norma Editorial Norma Editorial en España pues es una empresa importante y tal me encargan la ilustración del cómic y también pues para mí fue un proyecto que me enseñó muchísimo de cómo funciona la industria del cine por un lado y los cómics o el tema editorial de cómics por otro o sea que son mundos interesantísimos muy unidos a la publicidad sobre todo por el tema de los videojuegos ayer una ponente que hablaba sobre el Albert Gaming lo comentaba ¿no? para mí ese es realmente el futuro no sé si él lo dijo pero realmente yo o sea el packaging está muy bien el storyboard está muy bien pero yo donde he visto que hay un despunto importante positivo para todos los creativos está en todo lo que sea interactivo y aquello que es interactivo se puede llamar juego ¿vale? sea para cualquier plataforma o sea ahí es donde está el filón o sea toda la creatividad que se que se que se que se quiera poner en un proyecto que vaya a ser un juego o sea eso tiene un valor enorme o sea es un valor en alza ¿vale? entonces bueno yo pues aquí un poco vi el filón y entonces yo empecé a mover este trabajo en el extranjero ya en serio y bueno ya he trabajado para Studios Universal para McGraw Hill cosas más sencillas pero bueno oye ya puedo moverme en Estados Unidos sin miedo ¿vale? o sea cuando eres freelance si también como bien ha dicho Hugo es que me dijo muchas cosas que me parecían interesantes y con las que me siento identificado tu currículum escrito vale de muy poco o sea hay que atreverse echarle ganas o hacer trabajitos que aunque sean proyectos personales del campo que sean o en el área que sean en el área creativa que sean pero que sean proyectos visibles palpables que la gente pueda valorar eso vale mucho mejor que decir sé Photoshop a tal nivel eso no vale de nada ¿vale? o sea yo pienso que la creatividad hay que un poco demostrarla este fue otro caso concreto se convertiría en el proyecto grandote que hice que luego me abrió las puertas digamos de la publicidad en Estados Unidos o sea Solano me llega de la mano de la gente que me contrata para hacer cuétara donut quesalao que caña bueno muchas cosas de Nutrespa de Panrico muchas marcas y tal pero todas esas ese tiempo de hacer packaging llegó un momento en que digo o sea tío es que me van a llamar el ilustrador de la comida o de los dulces o sea realmente no me gusta que me encasillen y hay un ilustrador francés que se dedica a hacer packaging de comida y el tío es famosísimo gana un pastonal o sea un pastizal perdón enorme pero yo también o sea ole por él pero yo no quiero que me identifiquen con un ilustrador de packaging entonces también mi imagen de marca digo no no tengo que un poco romper con eso bueno pero antes de romper me encargan un boceto para Solano que sería este quieren hacer un restyling de toda la campaña en España y bueno pues hoy enrique hay que hacer un boceto simplemente algo muy simple pero que bueno que al cliente le guste para que nos compre todo el restyling de la marca bueno yo hago esto por lo visto esto lo hice el día de navidad era un 25 de diciembre porque el día 26 tenían que entregar algo al cliente para que el cliente les compra la campaña era un dineral lo que ellos iban a ganar pero a mí por esto me pagaban nada muy poquito pero bueno y dije bueno puede ser curioso y entonces voy a currármelo y entonces el 25 de navidad el día 25 de diciembre decidí quedarme en casa y hacer esto ¿no? bueno pues luego eso desembocó en un proyecto con el que yo digamos que técnicamente aprendí muchísimos pasos esenciales como son el hacer una ilustración estilo mock-up no sé si saben lo que es un mock-up vale bueno básicamente se trata de crear una ilustración donde pueda haber elementos editables sin que se perjudique la estructura total o sea puedes cambiar texturas puedes cambiar colores pero se mantiene la estructura de los elementos se mantiene la visión general del producto o sea yo aquí tenía que hacer un caramelo y toda la onda la salpicadura pero tenía que ser editable en el sentido de que se podía el atrezo cambiar ¿vale? entonces bueno pues el que me encargaron fue este pero yo tenía que trabajarlo permitiendo que luego yo pudiera crear la variante de fresa o la de menta o la de lima todas ¿no? bueno esta campaña fue súper costosa porque o sea había un choque entre la marca y la agencia de publicidad también y bueno aquí esto siempre también lo cuento no por la marcadura del proyecto ni por lo que yo conseguí sino porque me parecía súper curioso la falta de espontaneidad que se permitía a la hora de crear o sea de hecho la 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 explosión la la salpicadura que crea el caramelo al caer yo le presenté muchas variantes que eran más dinámicas más fluidas pero no tenía que ser así o sea ellos no no tiene que ser tiene que ser algo donde hubiera un no sé para mí es demasiado estático pero bueno yo soy yo como ilustrador siempre digo yo soy una herramienta del publicista ¿vale? yo soy una herramienta que está que está a su servicio y hago lo que ellos me piden que haga intento hacerlo lo mejor que puedo aportar mi visión personal pero realmente en publicidad hay mucho de conservadurismo y bueno pues me especificaban continuamente no es que así lo he hecho bien pero que no sea tan dinámico no tal bueno pues con este proyecto una de las cosas que yo aprendí fue eso que no es saber dibujar sino saber conectar con la agencia de publicidad y que la agencia de publicidad a su vez haya podido obtener del cliente un poco la libertad para para trabajar bueno hay mucho bueno a ver tengo aquí un proyecto vale bueno esto es un caso que traigo un poco para contar una curiosidad una agencia de publicidad que trabaja para Endesa me encargan una un fotomontaje esto era para un shooting de fotografía donde me encargan a mí que haga pues es un fotomontaje donde ellos luego van a hacer la ilustración perdón la fotografía final para insertarla en una campaña a nivel nacional de Endesa bueno yo hago este fotomontaje lo cierto es que todos sabemos hoy en día lo que es un banco de imágenes y tal y bueno pues yo realmente todo está aunque parezca que está bien hecho más o menos pero bueno la cara de niña era por un lado el cuerpo la pelota el cojín todos son elementos que yo tuve que complementar pero bueno un tío de Endesa lo ve y dice me encanta quiero utilizar esta ilustración entonces me llama un tío de la agencia de publicidad oye Enrique mira que nada que quieren comprarte los derechos para usar esta ilustración este fotomontaje para Endesa para a nivel nacional y digo tío o sea esto no tiene ni la calidad suficiente ni lo he trabajado con la resolución de un arte final vale o sea hay muchísimos defectos bueno y tú podrías arreglarlo digo mira es que sinceramente o sea primero si tú has cogido fotos de niños de un banco de imágenes tú tienes que comprarle los derechos a ese banco de imágenes para una extensión de derechos para un ámbito de difusión mayor ya no hablamos de un medio interno si tú compras una ilustración una foto en un banco de imágenes y pagas 3 euros para medios internos pues perfecto pero si lo vas a usar para una publicidad externa medios BTL ya el precio se dispara y el tío no sabía ah vale claro ahora no entiendo digo o sea ya no es que me vayas a pagar a mí sino que luego tendrás que hacerte cargo de los costes que genere todos esos derechos de uso de imagen vale entonces bueno es un caso curioso porque la agencia era una agencia importante y tampoco por su dinámica interna de no saber bien cómo gestionar la compra de imágenes adquirir la sesión de derechos y tal al final se echaron para atrás hicieron bueno está en mi web hicieron al final una fotografía muy 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 similar pero bueno tuvieron que o sea llegar a un punto de usar recursos ajeros a lo que querían hacer porque no sabían hacer lo que querían hacer vale era un poco bueno luego el diseño textil también en publicidad es súper curioso porque ahí conozco un chico de Valencia que es copywriter y él trabajaba en una agencia hasta hace no sé si un año y medio o así y de repente dice no yo lo que quiero empezar es hacer o sea a crear ideas para vender a las empresas mis ideas que las compren y luego yo me encargo también de buscar al creativo que lo vaya que lo va a llevar a cabo vale entonces es como un cambio de dinámica este tío o sea él crea la idea busca clientes potenciales que puedan querer comprar esa idea y si el cliente la compra él pues firma un acuerdo y se encarga de perfeccionarla hacer el briefing y buscar al creativo que va a desarrollar esa ilustración y bueno pues en este caso es una empresa de Barcelona que con ese tío de Valencia pues llegan a un acuerdo deciden que quieren hacer y también ahí yo hago un nuevo contacto y empiezo a conocer eso otra otra forma de moverse en publicidad que es o sea va un poco en contra de la mentalidad de agencia pero para mí es súper útil o sea es conocer varios aspectos de la publicidad y llevar a cabo tú proyectos a lo mejor a menor escala esta empresa se llama Troopsim fabrican toallas y ponchos para niños pero bueno lo distribuyen a nivel mundial o sea que tampoco les va tan mal pero no es una marca conocida no es Sara o Bershka pero si es verdad que el tío que lo ha hecho el antiguo copywriter que lo ha hecho hoy en día el tío se dedica a eso o sea tiene una idea o sea busca posibles mercados donde él quiera introducirse busca una idea contacta con el tío de la empresa le propone la idea el tío si la acepta le dice ok pues venga yo me encargo de llevarte a cabo todo el proyecto entonces el tío o sea ese copy me contacta a mí vale me propone el trabajo y bueno claro yo cobro X y luego él pues se lleva su gran montante o sea la publicidad está cambiando mucho el uso de las redes sociales es otra cosa también que quería comentar así brevemente yo personalmente creo que internet es el futuro o sea es el presente y es el futuro o sea sin internet yo no sé dónde estaría pero no estaría aquí eso lo sé y está Facebook está LinkedIn a nivel profesional ¿qué les puedo aconsejar yo? pues a lo mejor no es un consejo demasiado útil o no es lo que más les gusta escuchar pero yo soy o sea Facebook es una cosa que para mí estuvo muy bien pero para mí a nivel serio a nivel profesional no tiene una utilidad demasiado o sea que vaya en relación directa con el beneficio que luego genera o sea si hay 4 o 5 o 20 o 30 empresas o marcas o personajes que sí le sacan a Facebook un partido enorme pero tal como están las cosas hoy en día cuando ustedes acaben la carrera ¿qué recomendaciones les puedo dar? pues que piensen que si van a buscar trabajo aquí pues de puta madre habrá ciertos ciertas redes sociales o medios que puedan usar sin problema pero si van a buscar en extranjero es curioso porque cuando trabajas para Estados Unidos es muy raro el que busca por Facebook a un creativo o sea incluso está DeviantArt está Behance.net o sea son redes para cualquier tipo de arte para exponer cualquier tipo de arte que tu portfolio en el extranjero va a ser mucho más visto que por Facebook o sea hay una visión diferente según países incluso si si ves como se usa por ejemplo Whatsapp o LINE según países te das cuenta de que hay una una disparidad grande ¿no? a lo mejor pensamos que lo que hacemos aquí es lo que hacen en Estados Unidos y no es verdad o sea en el tema de mover el trabajo de de buscar salida en un mercado laboral diferente es muy curioso que yo ahora llevo un añito trabajando para Estados Unidos todos los días y o sea si han visto mi página web pero es curioso porque yo he mandado enlaces para que luego reciba una confirmación si han entrado a mi Facebook o a mi Twitter y tal y no o sea no realmente o sea LinkedIn LinkedIn es una una solución súper viable ¿vale? para que ustedes por ahí muevan trabajo muevan links Twitter está bien pero bueno también depende cómo quieran hacerlo cómo sepan hacerlo cuánto quieran invertir otra cosa que me siento identificado con Hugo él decía tres horas al día ¿no? o sea es curioso que con el tiempo que hace haya conseguido algo tan tan fructífero realmente no hay que dedicar un tiempo enorme a mover el trabajo o a difundirlo por las redes sociales o sea la publicidad personal para mí o sea es muy muy subjetiva en mi caso para yo conseguir trabajo fuera que hoy en día no es de lo que más vivo pero sí lo que más me reconforta a nivel personal para conseguir trabajo fuera lo único que hice fue crearme un perfil en inglés ¿vale? donde yo directamente o sea quería que un agente representante en Estados Unidos me viera como alguien serio no como alguien demasiado bueno pero sí como alguien medianamente bueno con un equilibrio entre calidad de trabajo y precio y que al mismo tiempo pues tuviera o sea supiera defenderme en el mercado anglosajón ¿vale? y es súper fácil también Olga me decía esta mañana que una de las cosas que quería hacer es aprender inglés y yo le dije estupendo porque el inglés es una herramienta vamos no digo imprescindible porque el español tiene muchísimo valor pero bueno mi móvil no tiene la ñ por defecto y eso la verdad me toca las narices un poco ¿no? es la prueba de que el español está muy bien pero el inglés es la bomba es la bomba porque realmente cualquier campaña de marketing que se precie cuando tú traspasas la línea y la empiezas a hacer en inglés te das cuenta del alcance que puedes tener yo a día de hoy gracias a ese pequeño salto que di yo no soy muy patriota no tengo tendencias políticas ni digo ole España no tengo eso tampoco digo ole Estados Unidos simplemente pensé que había otros mercados ¿no? y por qué no puedo llegar a esos mercados si soy bueno y soy más barato que otro ¿por qué no puedo llegar? la herramienta que me hacía falta era el inglés y cuando doy ese paso me di cuenta que crearme un perfil no anglosajón pero sí afín con ellos y con su forma de trabajar pues es una puerta indiscutible hagan lo que hagan o sea motion graphics animatic storyboard concept art o sea hagan lo que hagan en publicidad o incluso el trabajo de tipografía hay un tipógrafo muy famoso de Las Palmas en Canarias que él empezó hace 10 años a hacer tipografías para empresas de allí discotecas y tal el tío se hizo un perfil en Facebook no le sirvió de nada porque es como yo o sea te ponen me gusta me gusta perdón lo digo con todo el respeto ¿de qué sirve que me pongan me gusta? es que no me sirve de nada porque eso no me da de comer o sea es que eso no me sirve a mí de nada sí es una difusión sí pero la difusión no va en relación directa con la remuneración ni con el caché y al fin y al cabo la calidad de vida te la da el equilibrio entre muchas cosas pero bueno yo no quiero estar con 50 años siempre teniendo que estar poniendo cosas en Facebook para que me digan me gusta o sea tiene que haber un equilibrio o sea hay ciertas cosas que ves en otros mercados en otros países que funcionan diferente como funcionan aquí o sea está muy bien el uso de las redes sociales para ganar notoriedad pero o sea en mi opinión hay que tener mucho cuidado y a veces vale más la pena poner menos cosas pero más más o sea mejor pensadas que no cosas al azar ahí a ver un poco como cuaja ¿no? o sea este año que llevo trabajando para Estados Unidos es súper curioso o sea conozco e incido en eso de nuevo o sea gente que se dedica a muchos sectores de la publicidad que están trabajando para Estados Unidos desde Tenerife Las Palmas Valencia Barcelona Madrid Bilbao y gente que lo hacen todos desde su casa o sea yo trabajo desde casa y también le decía a ella esta mañana y a Patricia que joder he hecho de menos o sea estar con gente lo he hecho de menos porque realmente trabajo en casa todas las videoconferencias o sea soy muy feliz con lo que hago pero la publicidad desde mi punto de vista es como o sea de alguna forma es como estoy así a ver quién me llama ¿no? y qué me encargan para mañana pero bueno lo cierto es que si te gusta lo que haces pues bueno y entras en esa dinámica me encanta hablar con publicistas que me transmiten sus ideas y es más a veces por ejemplo me llaman hace poco hice un storyboard para Cruzcampo que fue un coñazo tremendo porque luego hicimos el animatic y todo y el cliente les compró la campaña ¿no? también con un año de antelación o sea ha sido hace poco pero saldrá para el año que viene por lo menos y el creativo me contaba su idea y yo decía le decía tío o sea qué buena idea o sea yo te puedo llevar a la práctica ese storyboard te puedo hacer el rollo hiperrealista a ver si tengo aquí no vale pues no no lo tengo aquí así bueno nada chicos pues nada muchas gracias por la invitación se ha pasado el tiempo volando vale chicos ¿tenéis alguna pregunta? pues mira es curioso porque el dólar está peor que el euro pero es que pagan muchísimo mejor sí o sea pero muchísimo mejor o sea en España hay empresas muy potentes hablamos de empresas como bueno es que no no quiero nombrar no quiero pero hablamos de empresas muy fuertes que facturan al año muchos muchos millones de euros y me piden que les haga un una ilustración para una publicidad en televisión bueno lo voy a decir Telecinco vale campaña de navidad me piden oye Enrique queremos que hagas una ilustración rollo hiperrealista para la campaña de navidad o sea yo sé cuánto va a pagar Telecinco a a a los medios por publicitar eso pues por 15 segundos a lo mejor un millón de euros vale y a mí me querían pagar no sé si llegaba a dos mil euros y yo a lo mejor dos mil euros parece mucho pero yo digo no no porque es que eso o sea eso no está bien planteado tío o sea y luego una empresa de Estados Unidos te encarga un storyboard que lo haces en una noche y a lo mejor te paga tres mil euros al hacer el cambio los americanos tienen otro concepto o sea es que es muy diferente no quiero decir que aquí tengamos menos dinero es que eso no es verdad o sea aquí estamos en crisis porque ha habido cuatro o cinco que han robado pero la sociedad sigue fluyendo la gente sigue trabajando y la energía positiva sigue o sea todo sigue su curso al campo y carrefour están llenos de gente ahora mismo comprando la gente sigue hay problemas sí hay problemas pero es mucho problema de mentalidad y los americanos tienen muchos defectos pero una cosa positiva que tienen es que valoran mucho todo el rollo del trabajo hagan lo que hagan lo valoran y el tema del arte allí pues está muy muy valorado por eso les digo que se muevan mucho en mercados extranjeros hay muchos países o Dinamarca también paga muy bien Londres es increíble todos ustedes que piensen moverse fuera inténtenlo y hagan la prueba hagan la prueba de mover el currículum en Londres o en Copenhague o en Nueva York es increíble porque se pueden llevar más de una sorpresa y no es tan difícil es que no no hay que tener miedo es una cosa mucho más sencilla de lo que parece pero si es verdad que luego hay empresas que te pagan por Paypal en dólares y claro al cambio ¿sí? pues mira yo he cometido muchísimos errores uno de ellos fue intentar dedicarme a hacer videotutoriales otra cosa fue intentar participar en varias revistas de técnicas digitales mira ni tengo tiempo o sea afortunadamente no tengo tiempo pero también creo que cada maestrillo su librillo y yo hay muchas cosas que me encanta hacer pero aquellas donde yo creo que yo no puedo aportar nada nuevo no me gusta y lo de enseñar técnicas o mostrar mi trabajo o sea yo me centro mucho en mi web y en LinkedIn eso son un poco las vías que yo uso serias para trabajar luego en Twitter pongo alguna cosa o en Facebook pongo a lo mejor algún dibujo mío o algo de ordenadores que me encanta la informática pero o sea no sé hacer algo una revista digital o sea he visto la vuestra y bueno digo vuestra y me ha gustado mucho pero yo ni soy capaz de hacer eso ni creo que pudiera aportar es que yo no soy creativo de verdad o sea a mí dime lo que tengo que hacer y lo hago pero no me digas que tenga yo una idea porque me cuesta muchísimo vale gracias a vosotros aplausos 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 aplausos